necesito que me muestren todos sus hojas como me lo mostraron hace un ratito todos tienen que tener sus hojas en blanco muy buenos días tengo entendido todos tus compañeros tienen una hoja que se ha enviado al correo del MERED me imagino que desde el día jueves esa información o desde el día en viernes está en su MERED deben de tenerla todos a mano ok ahí veo las hojas perfecto niños muy bien al final cuando terminamos leer el dictado nuevamente me muestran sus hojas con las palabras escritas en cada una de ellas ok empezamos damos inicio entonces todos listos comunicación número uno comunicación comunicación número dos fracciones 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 número tres césped número tres césped césped recuerden escucharme atentamente aquí ok número cuatro manzana 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 perdón por decirme es que estaba buscando lo que están haciendo número cinco panamá panamá número cinco panamá 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 número seis corriente 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 Número siete luz 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 ocho minería 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 Número nueve silencio 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 Número diez zapatos 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 once hábil 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 número once la palabra hábil hábil número doce túnel 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 número trece dios 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 palabra número trece dios catorce tiempo 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 palabra número catorce tiempo quince figuras 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 la palabra número quince figuras dieciséis potenciación potenciación recuerden tener sus cámaras encendidas palabra número dieciséis potenciación palabra número dieciséis descubrimiento descubrimiento palabra número diecisiete descubrimiento dieciocho desastre desastre palabra número dieciocho desastre diecinueve mar mar palabra número diecinueve mar veinte ciclo ciclo palabra número veinte ciclo veintiuno árbol 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 veintidós magnitudes 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 Es importante que sus cámaras estén encendidas para que sean evaluados de forma correcta. Palabra número 23. Masa. 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 24. Volumen. 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 Palabra número 25. Corregimiento. 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 Palabra número 26. Cueva. 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 Palabra número 27. Establecimiento. 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 Palabra número 27. Establecimiento. Palabra número 28. Silvestre. 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 Palabra número 28. Silvestre. Veintinueve. Veintinueve. Pobladores. Pobladores. Palabra número 29. Pobladores. Número 30. Número 30. Ambiente. Ambiente. Palabra número 30. Ambiente. Ambiente. Ok. Necesito que me muestren todos sus palabras en la pantalla. En la pantalla me muestran. Correcto. Ahí veo. A ver, Gael, tu hoja, corazón. Veo el de Suleymi. Alex. Gael. Valdés. Julie. Suleymi. Christopher. Ian. Me falta aquí. Diana. Miguel. Efraín. Ahí está. Héctor. Permítanme. Permítanme, chicos. Brandon. Josimar. Nehru. Itamar. Nazri. Ismael. Daniela. Ronald. El tuyo corazón, Oldemar. Enséñeme sus hojas. Maestra. Ok. Ronald. Ok. Oldemar. Alex. Excelente. Efraín. Muy bien. Listo, chicos. Muy bien, Miguel. Así es. A ver, Héctor. Usted dictó la treinta y uno. Solo son treinta palabras, Héctor. A mí me salió hasta la treinta y uno. ¿Todos tienen treinta palabras en sus hojas? A mí también me salió treinta y uno, pero sin lío. Sí. Sí. Otra. Treinta y uno palabras, maestra. ¿Treinta palabras? ¿Verdad que sí? Treinta y dos palabras, maestra. A mí me salió treinta y uno. ¿A Miguel? ¿Y a quién más le sale treinta y uno? A mí. Ah, bueno, fue un error. No se preocupen. Solo son treinta palabras, ¿ok? Son treinta. No se preocupen. Vamos entonces. Vamos a detener aquí. ¡Vamos a ver! No se preocupen. ¡Gracias!